Y ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor ¡Ay, ey, buen mañanero! Buen mañanero para las mañaneras y los mañaneros, felicitadas de abundancia Bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para yo Bendiciones para todos los niños dominicanos Cada día me mandan videos de niños viendo el programa Y recibiendo las bendiciones tempranito Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga a tus padres, tus abuelos, tus familiares Dios bendiga a la República Dominicana y todo ser que descienda de esta tierra ¡Amén! Que Dios bendiga nuestro país y la naturaleza que lo cobija ¡Amén! El seguimiento minucioso a la actualidad nacional Lo que sí y lo que no Será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna A continuación, El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo ¿Qué digo? Dios mío, Dios mío Bueno, lo bueno, ahora acá con lo bueno Eso mismo Me gusta Elizabeth de León, felicidades para ti Elizabeth, que eres la primera dominicana en dirigir el departamento de vivienda de Estados Unidos ¡Wow! ¡Casa para todos los dominicanos! ¡Qué orgullo! ¡Casa para todos! Tenemos una de nosotros ahí adentro ¿Eh? ¿Tú sabes que es para allá más nombran dominicanos serios? Nadie se le ha dicho, bueno, nombramos Fulano Andalito, ahora ahí vamos a coger esto ¡Me paré! Nadie, yo nunca dije, wow, ahí vamos a coger Y es fácil Yo estoy casi segura que cuando nombraron a Elizabeth ya cambió el número de teléfono Para eso bien, para que nadie la llame El dominicano que nombran allá es más serio que el americano Claro que sí Una cosa increíble Al que no Lo de pura Bueno, es que lo evalúan totalmente Pero caramba, pero... Y la costumbre del boroneo ¡Wow! Está bien por Elizabeth Se perdió en esta vuelta ¡Wow! Es tu madre que te llama, no importa Dile que no estoy ¡Lo malo! ¡Anda, vamos! Supuesto inversionista de Mantequilla Le incauta a la ambulancia ¡Anda, Lapo! Ampliando ¿Cómo así? La ambulancia que tras la que donó Mantequilla Fueron un inversionista Y hubo un reperpero porque él se la quería llevar ¡Llévatela, sí! ¡Llévatela! El nombre de Mantequilla No incluyan la ambulancia Porque la ambulancia es un bien ya social Fue con el dinero de ustedes Pero ya fue donada Exacto, está donada O sea... Incluso le decía No te la lleves Que fue enfermo adentro ¡Ja, ja, ja, ja! Pero voy a llevar Para mi casa el enfermo Lo voy a llevar con toy gasa Ahora, pero mira El enfermo el pidió también El tipo que llevó la ambulancia Sabe de cálculo Ajá Porque él tenía cuatro días en el pueblo Acechando la ambulancia Sí Porque él calculó Yo ni tanto En el doble son tanto ¿Cuánto cuesta la ambulancia tanto? Y dijo Tengo que darle cuatro días más para completar Cuando pasaron cuatro días Dejo tan completo Esos son mis cuartos Guapete, llave para acá Señores Cuente Bueno, malo O es feo Realmente feo Lo que está pasando En el Ministerio de Educación Oye la advertencia Obviamente no va a cumplir Pero oye la advertencia De nuevo Ministro de Educación Dice Si en el 2023 No sé si embuste de la prensa Pero esto apareció Si en el 2023 Las escuelas continúan En malas condiciones Yo renuncio Dice Ministro de Educación Bueno, Dios permita Bueno, hay que ir pensando ¿Quién será el próximo Ministro? Para que no tenga que renunciar Uno no se puede arriesgar tanto Porque no es verdad Mira el mocho Primero No va Don Chino Usted no va a renunciar Porque Yo no he oído un ministro ahí Es una cartera fuerte Y que renuncie No No, yo renuncio por principio Ni por finales Ni por finales Aquí no se me deja hacer lo que yo quiero Yo voy a renunciar Nadie Mira ahí el de espectáculo público Es un vago Que no hace nada El espectáculo público no sirve Y él ahí cobrando su cuarto Callado Sin hacer nada Yo no sé quién está Dios lo bendiga Nadie sabe Ni él O sea, la familia no sabe La mujer le dice Tú sales ¿A qué es que tú sales? Y él dice Yo no sé Yo soy el comision Estoy depurando las letras En la música Él dice Yo doy dos vueltas manejando Oigo música Y después digo Yo doy dos vueltas Y le hace eco A lo que tú dices Soy ministro Ah, qué ministro Señor ministro Y te pasa la basura Tenga para que saque eso Toma ministro Ministro a teso ahí Trae pan ministro Trae pan Señores Lo bueno Diga, diga, diga Lo bueno Aprueba Modificación A código procesal penal Para que robos Y atracos Se persigan Sin querellas Miren Eso suena bien Pero al ministerio público No le pongan más oficio Que él no puede Con lo que está O sea Aquí Aquí como que se sientan Y tiran leyes ¿Qué tú dices? Pero ¿Quién la va a ejecutar? Si las Las básicas Aquí da trabajo O ejecutarla O nunca se han ejecutado O pero tú sabes Que una vez aquí Se dispuso Que las personas Mayores de 65 años No pagaran pasajes Muchachos Andaba en dominicano Jorobajo Y choferes bajando Gente Gente copiando Decía Pero en tu guagua No va a pagar pasajes Porque la mía Mi mamá Que se suba Tiene que pagar La ley dice Para abajo ¿Qué? Papá ¿Entiendes? Papá La ley dice Que usted me tiene que pagar ¿Sabes que la ley establece Que tú no puedes andar Con dos personas Detrás de un motor? No La ley establece Que tú no puedes llevar gente A traer una camioneta Ni dos personas Y cuatro en el carro público También Exacto Los cuatro en el carro público De unos días y medio Por el COVID Que no fue por el COVID Para que no se Claro Mira Tengo una buena gemala La voy a tirar ahora Aunque es de deporte Pero no Una buena gemala Es que viene a Sara No No venga a besarme ¿Quién? El del tal boli Cuidado Cuidado Que te acogió Con llegar tarde Mira Que lavándome la cara Me Te lastimaste un ojo Deja de lavarte cara En casa ajena Exacto Ese es el problema Tú no conoces Esa cosa de detergente No Que no conoce El tipo de jabones Se equivoca de jabones Esa casa no es ajena Divina niña Divina niña La sorpresa Esa no es ajena Divina Divina Cuidado No agite Ese es el mío Le dijo Miren Una cosa Buena Que lamentablemente Se sale un poco de control Usted sabe que estamos viviendo La final del baloncesto superior Que ojo Es bueno destacar Que hace 22 años No más de 22 años No se veía Al nivel que se está viendo Estoy contigo Estamos viendo el baloncesto superior De los 90 Que se abarrotaba Ayer estaba Totalmente abarrotado Pero oigan a lo que está pasando No hacemos nada Con que Las personas de dentro Dígase Pesqueira Yayo Los organizadores Buloba Que le ha aportado 50% Uribe Todo ese esquema Por más buen trabajo que hagan No hace nada así Afuera Se vuelve un desastre Lleno A su capacidad ¿Qué pasa? Se sabe que tiene una cantidad De vehículos Y de parqueo Como tú pagas Porque te parqueen Los que están parqueando Miren esa foto Para que ustedes vean Y calculen La cantidad de gente Que podía ver afuera ¿Qué pasa? Yo voy Como va mucho con su familia Que pasa mucho Va mucho con su familia El que anda con familia No espera que los juegos terminen ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe Que hay un tumulto para salir ¿Qué pasa? Como el parqueo Tú lo vas pagando Los tipos empiezan a parquear A parquear Normal Llega un punto Que tú tienes 50 vehículos Delante de ti No Aunque tú te quieras ir No puedes Pero una pregunta ¿Es un parqueo O es la calle? No, no Es dentro Completamente dentro Dentro del centro olímpico Ah, ya, ya Ok, ok Pero hay un punto Que los muchachos Entienden Este es mi agosto Yo tengo que hacer Mi picada aquí Ven, parqueate ahí No te preocupes Ah, no Pero es una locura Ay, no Miren, lo que se vio ayer Eran dos realidades Totalmente opuestas Tú vas dentro Y ves Gente y familia Abarrotado A total capacidad Y dentro Los carros estaban En la 27 En las aceras Porque no cabían Entonces, si ya se logra La convocatoria Que era lo más difícil De lograr la convocatoria Por favor Hagan que el que vaya Se sienta cómodo Claro Porque la experiencia Miren, la serie se empató ayer Y hay juego hoy Entonces, el que tuvo Una mala experiencia ayer Y hoy es el juego final Que hay en Uber Eso mismo te iba a decir Porque todo el mundo lo hace Primero porque te roban mucho Ya lo sabes La seguridad no es buena El olímpico está oscuro Te choca Sí, sí, sí Tu sales y tú no sabes Dónde está tu carro A que sepa Sí, pero el Uber El Uber está fatal Mi hermano A mí me ha dicho Que para tú conseguir un Uber Tan escaso Tan incómodo Y te tiran por 800 pesos De quinequina Exacto Y te dicen una cantidad Y está Didi Está Didi también Usen la otra Porque Uber está muy mal Y Drive también O taxi normal Pero busquen la vuelta Usen Didi Usen Didi Porque miren Pequena boli Incluso ayer Te guardó un asiento Muy bien Y de verdad De verdad Lo que se vive dentro Es una cosa histórica Bueno Claro Yo tenía mucho José Antonio En el video de la joven En la camioneta Lo feo Esta joven Que no entendemos Parece que Un poco desafiando A las autoridades Mirenla ahí Un detallaje Mirenla ahí Que se parece a la daña Miren Se subió Oh Dios Pero flexible Sí Mira Ah pero tú sí Lo viste tú Te veo ciego Pero viste bien eso Didi 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 Ese vehículo No era ella No ella Lo dice Que de su mamá No Venga Aquí Súbete aquí Y el tipo le decía Tú te enfalda No te pongas de pie Eso importa Eso importa Que se te van a ver Los blues Venga Yo lo voy a llevar a este No tengo Lo que lo voy a ver Ustedes se equivocaron Usted no va a ver nada Que no me los quité Qué mala costumbre Últimamente Algunas mujeres Qué mala costumbre Está encalmado El vehículo En casi En falda En falda no Como sea Pero no está bien Claro Lo que no está bien Lo malo Oiga lo que dijo El ministro de salud Pública Esto es fuerte Señores Nos estamos haciendo locos Con la migración haitiana Dice Atención A una haitiana Con cólera Costó Un millón Doscientos mil pesos Pero como así Dios mío Dice Porque Hubo que Dializala En cinco ocasiones Recibió Recibió Varias transfusiones sanguíneas Y otros servicios Del sistema sanitario De salud Y la ONU Que nada más ellos se reúnen Hablar del hambre Comiendo en sitio caro Exacto Y hablar de la vivienda A ellos en hoteles de lujo Ellos nada más saben azarar A pedir Echen un manistario Vengan ustedes también Ayuden Que nosotros tenemos Una cuota bastante alta Con los haitianos Bastante alta Con nuestros hermanos Vamos forzados Que el presupuesto nacional Realmente ya tiene Una hernia Porque no puede El peso es muy grande Para lo poco que tenemos Tenemos una tronera ya Inoperable Y ellos dijeron Hay que hacer algo Con la pobreza Pásame un chingo de caviar Ahí ven Acá vamos a hacer Con la pobreza Desgraciado Mira yo tengo Algo malo Manolo Anda Malo Feo Lo acabo de enviar José Dime si lo tienes listo Para que coloquemos Las imágenes Y es una denuncia Que hace La ex esposa Del superintendente De pensiones Que acusa A este caballero De haberle dado Una golpiza Dice ella Que está viva De casualidad Y las fotografías Así lo muestran Datan de cuatro años Las imágenes Supuestamente Ella lo había subido En ese momento Supuestamente Y como que la gente Se burlaba de ella En las redes Que se yo Y como que La quitó Y ahora vuelve Y la sube Como en un segundo intento De que vean Lo que le había pasado Ella no vive en el país Tengo entendido Pero bueno Muy lamentable Claro, claro Lo sucedió Lamentable es que Lo que ella dice Es que hace la denuncia En este momento Porque ya él No está En el poder Exactamente Eso es lo que ella dice Y que en su momento Fue protegido Que no le hicieron caso Y que ella está fuera Del país precisamente Porque teme por su vida Desea regresar a su país Y no lo hace Porque teme por su vida Que en qué momento Nuestro país Se convirtió en eso Que no sé cuánto Que ella tiene que huir Porque no ha sido Protegida por Por las autoridades En este sentido O sea que Ya todo el mundo Ya todo el mundo Lo está haciendo Hace tiempo Que todo el mundo Está haciendo su campaña Y la Junta No tiene poder Coercitivo Para evitar Que eso se produzca Lamentablemente Tienen las leyes Disponibles ahí Para eso Pero no tienen Los mecanismos Para evitar La campaña De tiempo Y además No puede No, no, no No maren con eso Los partidos políticos Tienen 20 mil formas De disfrazarle De la campaña Como quieran Por ejemplo En la consulta Que hizo el PLD La consulta Que hizo el PLD No es No es un proselitismo No, no, no Fue una consulta Exacto Pero cuando No movilizó su partido No movilizó su candidato Había que hacer Pero perfecto Pero entonces Como ellos tienen Unas normas Cuando tú haces A lo que es similar Pero no le estás violando Igual tú estás en campaña Perdón, perdón Naguero Es muy simple Todo funcionario Que esté en un ministro Y ponga la foto de él De que estoy haciendo Estoy construyendo Y yo, mi amor Es el Estado Que está haciendo No eres tú Eso es trujillista Poca gente lo hace ya Eso viene de la era trujillista Tú tal vez te encuentres En un campo Síndico trabajando No, tal vez tú te encuentres En un alcalde Pero ya eso Eso lo quitaron Yo nunca he visto Biden trabajando Allá Y miren que allá Debarata mucho El alcalde No ha hecho nada nunca Yo nunca he visto Alcalde trabajando Y el alcalde Repartiendo gas Ni inauguran nada Ya eso es Proselitismo silente Un proselitismo Pero que aquí hay Aquí hay Campaña Que no te complique Con las palabras Oye Habla con libertad Y sobre todo Con palabras fáciles Exacto Nada de El otro día dijiste Si escucha la palabra Campaña ¿Por qué? El otro día dijiste Siar El que no se entiende Sear Claro Sear No, claro No te compliques Si ya esta campaña Esto no use Proselitismo Pero me deja Lo que daba Cualquiera Yo die Proselitismo Le estamos cuidando Sentí como que se halió bien Y lo le promete, exacto, así es que se hace. Él lo practicó en su casa. Seguimos con el mañanero.